Señores saludos, mi nombre es Francisco Antonio Díaz Hernández, segundo teniente de la PN. He decidido subir este video en contra de mi voluntad, el cual me vio obligado a subirlo por maltrato físico que he recibido en la compañía de San Cristóbal 17 SIA, el cual me vio obligado a entregar la pistola y el carnet, aún sabiendo la consecuencia que eso me traía. No me importa la consecuencia que traiga, la consecuencia que tome los superiores, nada de eso me importa. Lo que sí es que a mí nadie va a acabar conmigo por exceso de trabajo. Yo tengo 21 años en la institución y nadie nunca me puede inventar en asunto de droga, en nada de eso. Entonces, para yo verme involucrado en cosas de esas, mejor preferí entregar la pistola y el carnet. Lamentablemente. Rogamos, jefe de la policía, Nelson Peguero Paredes, que ponga de sus más valiosos y buenos oficios a fin de que estos delincuentes sean cancelados. Ya la policía, más que una reforma, una supuesta reforma, merecen, necesitan una profilaxis, una limpieza a lo interno, una limpieza para acabar con ese mal. Porque no es solo una manzana podrida. Son muchos, son lamentablemente el 70 o el 85% de los policías que son delincuentes, ladrones, asaltantes, atracadores y muchos de ellos no lo son, pero son los autores intelectuales de esos robos, asaltos, atracos que suceden, que ocurren a diario en las calles de nuestro país, la República Dominicana. Y no solo en las calles.